El Ministerio de la Producción a través del Programa Nacional a Comer Pescado ofertó más de 10 toneladas de productos hidrobiológicos a precio de costo en la región Junín para garantizar la seguridad alimentaria en el país. En la feria se ofreció pescado bonito, fresco y nutritivo desde 3 soles el kilo, en beneficio de la población más vulnerable, que pudo adquirir conservas de pescado con variedad de presentaciones como la trucha en conserva y filetes de trucha empacados al vacío refrigerada a precios por debajo del mercado. Además, aprendió a preparar recetas innovadoras a base de pescados azules Bonito y Jurel y recibió tips nutricionales en beneficio de su salud. El pescado tiene importantes proteínas necesarias y beneficiosas en particular para los más pequeños, pues mejora su desarrollo y crecimiento. La presencia de omega-3 ayuda a potenciar la inteligencia en los niños y en los adultos y a prevenir enfermedades cardiovasculares. Del 2020 al 2022 se obtuvo buenos resultados en la región Junín con más de 1.700 actividades de promoción de productos hidrobiológicos, comercializando más de 440 toneladas de recursos hidrobiológicos y cerca de 460 mil latas de conservas de pescado a precios económicos, beneficiando a más de 413 mil familias de la región. Cabe resaltar que una de las iniciativas del paquete de medidas con punche productivo es la inyección de cerca de 17 millones para ampliar el alcance del Programa Nacional a Comer Pescado para fomentar el mayor consumo de pescado que permite combatir la malnutrición y la anemia en favor de la población más vulnerable del país.